Y este primer atardecer, mío, miércoles, pero bueno, y estos instantes, increíbles, increíbles, quiero ponerlo, vamos a ver, lo he hecho, quiero ponerlo, y quiero ponerlo, estos instantes, irrepetibles, de colores irrepetibles, de mar irrepetible, animaros a venir a Madrid, artistas, pintores, amantes de la belleza, contemplate aquí lo que no se puede ver, ni en la National Gallery, ni en el Prado, ni en el Museo del Louvre, porque esta belleza es que no hay por dónde cogerla. La Ciudad de África La Ciudad de África a mi me cuesta una pasta hasta la que coste es el dinero que me gasto más a gusto la verdad no tengo otros vicios no me gustan los whiskeys de marca ni los vinos de marca ni las mujeres de marca esta de un granizo de marca es la que tenéis aún aquí delante vosotros este es un hilo de la zona volviendo es la cabellera del tiempo la cabellera del universo la cabellera rubia de la tierra para todos vosotros desde Cala, Racha, Mallorca el árbol no se vuelve de nada el infierno de Dante los naranjas, los rojos todas las longitudinales de la nave a ver esos físicos, esos astrónomos que tienen que decirnos sobre los colores del atardecer los pintores, los artistas los que buscamos la belleza los amantes de la belleza los que nos arruinamos los que nos arruinamos por la belleza fijaros, fijaros aquí los rojos como predominan los rojos y el mar sigue rugiendo el mar no para de aquí salimos todos nosotros empezaron los reptiles a respirar por pulmones y por branquias hace millones de años de las orillas del mar nacimos todos nosotros y el mar no para Y esto también es naturaleza Míralos Los perritos Que abrigaditos van Míralos Y lo dejamos aquí porque Lo de que es Lo poco gusta y lo mucho cansa ¿No? Pues sale Mañana más Míralos Míralos Míralos